¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! Vivir una carrera de TC involucra soportar altas temperaturas, gases tóxicos y también la incomodidad del manejo. Para este entrenamiento tenemos la tecnología. Lo primero de todo, ¿qué es un simulador? Y un simulador es un vínculo entre la realidad virtual y la realidad propiamente dicha en un medio controlado y a un costo mucho más bajo de lo que es en realidad un auto de carrera, ¿no es cierto? Que es lo que me compete a mí. Contanos un poco cómo está construido este simulador, ¿en qué consiste? Bueno, este simulador en particular se partió de la base de un auto de TC, un auto de turismo carretera, que hasta el 2002 lo corrió un piloto muy conocido que fue Manuel Moriatti y transformarlo en un auto 2013 reglamentariamente de estética y constructivamente pasando limpio a otro simulador que ya hace casi seis años que estamos desarrollando con toda la tecnología y todas las aplicaciones que pueden pasar en un auto de carrera real manejado por un software. Por ejemplo, ¿qué cosas pueden pasar? Y por ejemplo, la dureza de lo que es el volante, la sensación de manejo, la pedalera, trabaja todo con bombas, la caja se puede romper, te llenas de aceite, tenés olor a nafta, olor a aceite, todos los fluidos y todos los líquidos que están en el auto real. Acá también, en comportamiento real, o sea, una escala uno a uno, se va calentando el auto, vas sintiendo el olor a goma, si bloquea la goma se te mete hasta el humo y el olor a caucho en la cabina. Va pasando todo sucesivamente como pasa en el auto de verdad para poder hacer un entrenamiento muy certero a lo que es un piloto profesional. El software está basado en el juego que todos conocemos del TC, sin llegar a ser un simulador europeo de Fórmula 1, fuimos trabajando para llegar a la realidad y eso inventamos la falencia de software con mucha electrónica y muchas sensaciones como tenés olores, inercias, durezas y un montón de aditamentos que por ahí los europeos no tienen porque están sobrados de la otra parte. Nosotros al tener ese punto flaco agregamos muchísimas más cosas y ponemos a este simulador, yo diría tecnológicamente no más lejos entre los 10 más avanzados que hay hoy en el mundo. ¿Tenés más o menos contado cuánta es la inversión que le pusiste a este auto, a este simulador? Y muchísima más de la que hubiera querido, muchísima menos de la que me hubiera gustado poner porque bueno, todo que amante de tecnología, si pudiera traer un reactor nuclear para ponérselo y lo veo que es necesario, lo daría. Pero bueno, estamos con la limitación económica, pero creo que eso puso en manifiesto que tuviera que desarrollar un montón de cosas que no estaban inventadas por el hecho de no poder traer ni cosas de afuera por pagarlas. Pero para vos lo que me decís es que frente a la imposibilidad de conseguir determinada parte para ponerla al simulador, ¿la armas vos? Claro, sí, sí, se arma todo acá. Yo tengo la parte de tornería y la parte de electrónica que son mis dos fuertes y bueno, y algunas cosas de software. Creo que en la Argentina, por suerte, hay muchas cabezas y no nos quedamos de brazos cruzados ante la imposibilidad de traer algo. Le buscamos la vuelta, lo quito como yo, hay un montón y por suerte me he cruzado con varios y terminamos desarrollando piezas, no sé si mejor o peor, pero distintas a lo que es el común denominador de lo que se usa en el sistema de simulación de entrenamiento o fuera otras cosas también, ¿no es cierto? En la industria del software estamos muy fuertes. ¿Los pilotos qué lo utilizan? ¿Antes de empezar a correr? ¿O cuando están haciendo carreras también en el entrenamiento lo utilizan? La realidad que cuento con clientes que me vienen a ver en cualquier escala de su vida deportiva, entonces puede ser algunos chicos que desde el karting o del zonal pasan a autos nacionales, como en esta categoría, que en realidad es el TC, el TC Pisto, el TC Moura, entonces como las pruebas son tan costosas, es un vínculo muy, muy parecido a lo que va a hacer el auto de verdad, sin peligros y bueno, pudiendo detallar y pulir detalles de manejo y de técnicas que en el auto real sería muy difícil de dar. Después tenemos pilotos profesionales que lo que se hace es que se trabaja en la concentración, en conocer circuitos, por ahí si no lo conocen, o en el entrenamiento físico también, porque es muy desgastante el auto. El traje antiflama y el casco son otras de las incomodidades a las que el piloto se tiene que acostumbrar para la carrera y esto lo hace durante el entrenamiento en el simulador. Gastón, vos tenés un montón de experiencia como piloto, ¿cómo es la experiencia en el entrenamiento en un simulador? Sí, bueno, la verdad que es un poco diferente, por ahí un poco como explicaba Ale, ya que por ahí en el simulador no se corren tantos riesgos, por ahí en un auto de carrera real realmente los riesgos están, y por ahí en un simulador no deja de ser simulador, pero bueno, yo creo que Ale tiene un complemento muy bueno en el tema de la parte mental, que es fundamental para un piloto, creo que te lleva muy bien preparado, es muy bueno para conocer distintos, conocer un poco más la pista, conocer los límites, conocer los frenajes, creo que me parece una ayuda fundamental un simulador. ¿Cómo es un poco el entrenamiento acá con la cabeza? Y bueno, se trata de, bueno, por ahí depende, todos los pilotos tienen distintas maneras de ser, en mi caso realmente cuando yo empecé a nivel nacional, realmente perdía la cabeza enseguida, me enloquecí enseguida, y empezaba a hacer mucho más cosas mal que bien. Y bueno, viniendo acá realmente la parte de la cabeza, la parte mental realmente me supo tranquilizar, me hizo realmente muy bien, y creo que la parte fundamental, el tema de estar tranquilo en un piloto, de tratar de asimilar las cosas, de darse cuenta de cuáles son los errores, que bueno, que Ale realmente en eso me ayudó un montón. ¿Cuál es el desafío más grande que te parece que tienen los pilotos a la hora de manejarlo? La cabeza. Mantener la concentración a lo largo de un periodo de 40 o 50 minutos a 62 grados, cuando logran hasta aceite, y con una curva cada 2 o 3 segundos, es un desafío muy importante. En otro deporte, el tenis, podés perder un game, pero por ahí, si tenés cabeza, no perdés el partido, y acá podés venir ganando, de ser un ídolo, en una curva equivocarte, que estamos hablando de una maniobra de curvas, son de menos de décima de segundo, de ser un tonto, a ser un campeón, o viceversa. Entonces, el nivel de concentración y exigencia, no hay, es totalmente distinto a cualquier otro deporte, por eso, también me gustó generar esta herramienta, porque es un deporte que se entrena totalmente distinto a cualquier otro. ¿Qué te parece que ayuda la tecnología a lo que vos haces? En todo. Yo creo que la tecnología bien aplicada, es una herramienta fundamental, para la evolución de cualquier deportista. Sea de paso, creo que en cualquier deporte, o está la parte virtual, y la parte de tecnología, tanto de, en la parte médica, en la parte física, en la parte técnica, creo que hoy, sin tecnología, los deportes, tendrían un retroceso de 20, 30 años. Súmate al servicio Siempre Móvil de Fabacart. Consulta tu saldo por SMS. Recibí toda la información sobre descuentos exclusivos. Recarga el crédito de tu celular, sin cargo adicional. Con Siempre Móvil de Fabacart. Recarga el crédito de tu celular, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.